Una tarde de cine era una de las propuestas que desde la Concejalía de Servicios Sociales se les hacía a las personas mayores de la ciudad como parte de las actividades enmarcadas en la Semana de los Mayores, que se celebra anualmente con motivo del Día Internacional del Mayor. Bueno, pues estamos aquí un año más en una de las actividades que solemos hacer para la Semana de los Mayores. Todos los años hacemos la actividad con ellos del cine, las entradas son gratuitas para 35 personas y todos los años tiene mucho éxito. Este año van a ver Yo Soy Nevenka. Yo creo que es una película que en su momento, cuando sucedió, no se ponía en valor, no se tenía en cuenta, se hacía de menos a las mujeres que habían sufrido por algún tipo de acoso. Gracias a Dios en la sociedad que tenemos ahora no ignoramos este tipo de casos, se les presta atención y nos ponemos en su lugar. Entonces, el contraste de cuándo sucedió esto en la película a cómo se tratan este tipo de casos ahora en la sociedad, creo que les va a llamar la atención. 35 personas asistieron invitadas a Multicines Cine Mancha a ver la película Soy Nevenka, dirigida por Itziar Boyain, una película de estreno basada en Nevenka Fernández, una concejala de 24 años en el Ayuntamiento de Ponferrada, que sufrió persecución sentimental y profesional por parte del alcalde, al que llevó a los tribunales. Pero cuando sucedieron los hechos, en el año 2000, no se había iniciado el movimiento Me Too y la sociedad estaba menos acostumbrada a este tipo de denuncias. La concejala Patricia Benito explicaba que con esta semana se pretende llegar más lejos que el mero ocio. El caso es llevar a cabo actividades trabajando en diferentes áreas, no solamente la cultural, sino también la física, pero de una manera lúdica, como hicieron ayer cuando estuvieron en la laguna de Ruidera. Estaban haciendo ejercicios sin darse cuenta porque van entretenidas, van hablando, van disfrutando de la naturaleza, estuvieron con Vicky, la monitora de medio ambiente, también del Ayuntamiento, que les iba explicando para qué se utilizaba el escaramujo o diferentes sillas que utilizaban semillas para hacer tinta. Y mañana van a ir a Alcalá, así que tienen una semana a tope, llena de actividades para disfrutar de lo que les toca hacer ahora, disfrutar de la vida y de todas las actividades que se le pueden ofrecer desde el Ayuntamiento y desde servicios sociales. Hoy viernes la propuesta ha sido un paseo por la ciudad, conociendo sus rincones con historia o leyenda.